Hoy nos ha convocado al gabinete completo el intendente. Estuvimos repasando las distintas actividades que vienen desarrollando las secretarías, servicios esenciales, el área de salud, el área de esfuerzo social, que han tenido una arda tuarega en todo este mes de cuarentena. Desde el primer momento establecimos guardias mínimas en lo que es recolección de residuos. Se está trabajando en un horario matutino-vespertino, de 6 a 20 horas. A partir de esta semana, en lo que respecta a espacios públicos, empezamos con cuadrillas de malezado y de levantado de ramas. Había cuenta que en el último mes el vecino empezó por ahí a hacer algún trabajo en su casa y había empezado a sacar la basura afuera. Bueno, decidimos incorporar esas cuadrillas. Y aprovechamos la bajante del río, una bajante histórica, para también hacer un trabajo de saneamiento en los arroyos, que lo teníamos postergado, venía postergado hace mucho tiempo, porque se está trabajando en los arroyos. Y bueno, esta bajante por ahí nos permite meternos con las máquinas que tenemos disponibles en la municipalidad a trabajar y hacerlo más efectivo al trabajo.